Construimos casas cada vez más grandes y familias más pequeñas. Compramos más, pero tenemos menos. Gastamos más, pero disfrutamos menos. Habitamos en edificios más altos, con vidas poco profundas. Vamos por autopistas más amplias, con mentes cada vez más estrechas. Tenemos más comodidades, pero vivimos más incómodos. Tenemos más conocimiento, pero menos sensatez. Más expertos y menos soluciones. Más medicinas y menos salud. Son tiempos de comida rápida y de digestión lenta. De casas fantásticas con hogares rotos. De enojarnos enseguida, pero de perdonar lentamente. De salir muy temprano y llegar siempre tarde. Levantamos la bandera de la igualdad, pero sostenemos la de los prejuicios. Tenemos la agenda llena de teléfonos de amigos, a los que nunca llamamos. Y los estantes de nuestra biblioteca repletos de libros que jamás leeremos. Nos ganamos la vida, pero no sabemos cómo vivirla. Poseemos cada vez más cosas y desperdiciamos casi todas. Algunos diréis, ¡Joder, qué pesimista, Fer! Sí, pero párate de pensar.